En este video aprenderemos cómo crear una evaluación de la clase. Lo primero que hacemos es ir a trabajo de clase. Aquí en trabajo de clase le decimos crear. En crear le damos a tarea de cuestionar. Aquí colocamos el nombre de la evaluación. Instrucciones, las cuales yo le indico al muchacho que le voy a evaluar. Aquí puedo corregir. De fin de que me califique 50 puntos. Fecha de entrega. Sugiero que la fecha de entrega sea, por ejemplo, el día de la evaluación. Cuando termine la clase. Si la clase termina a las 6 de la tarde. A las 17. Listo. Él va a estar abierto, pero más adelante explicaré cómo inhabilitarlo. Y que usted lo habilite solamente en las horas de clase. Si usted prefiere hacerlo de esa manera. Bueno. Ya habiendo hecho algunos cambios acá. Acá vamos a donde está quiz en blanco. El nombre del quiz. De ver si le colocan parcial. Aquí también le podemos cambiar el nombre. Ahora vamos a mirar los tipos de preguntas que hay. Aquí tenemos unas preguntas de varias opciones. Que es la de selección múltiple. Pero nunca respuesta. En matemáticas tenemos preguntas muy fáciles. Por ejemplo, yo aquí tengo ya preparado el documento Word. Aquí me dice. La pendiente de la recta de Y igual a 3X-2E. Me acuerdo de esa pregunta. Me coloco aquí la pregunta. La pendiente de la recta de Y igual a 3X-2E. Entonces, yo le voy a escribir 5, 3, 4, menos 3. ¿Sí? Como estoy diciendo que es una evaluación. Entonces, tengo que venir acá y decirle clave de respuesta. Esta clave de respuesta me va a decir que voy a tomar la pregunta correcta. En este caso, sería 3. Y aquí le voy a dar los puntos. Yo he dicho que la evaluación allá vale 50 puntos. De esos 50 puntos, ¿cuánto le voy a dar a esta? Perfecto. Entonces, vengo y le digo. Ya tenemos la primera pregunta. Le vamos a decir que sea obligatoria. Vamos a adicionar otra pregunta. Se me ocurre hacer una pregunta de verdadero o falso o sí o no. Entonces, podría ser. Aquí tengo la pregunta también. Entonces, aquí dice pendiente de la recta normal a la recta menos 0.2X es menos 5. Entonces, verdadero, falso. Enseguida me sale la 80. Clave de respuesta. ¿Cuánto será la respuesta aquí? Entonces, sería falso. ¿Cuánto le voy a dar? 10. La llevo 20 de los 50. Bueno. Obligatoria. Vamos a ver otro tipo de preguntas que son muy recurrentes aquí en matemáticas. Y podría ser una como de este tipo. Por ejemplo. La derivada de la función. Esta que está aquí. Es. Entonces, aquí tengo las opciones. ¿Verdad? Entonces. Este editor de ecuaciones no te lo recibe. El formulario de Google. Entonces, ¿qué hago yo? Copio la pregunta. Por ejemplo, hasta aquí. La copio. Voy acá a PowerPoint. Lo pego como imagen. Como imagen. Ojo. Aquí. Ya yo llego. Lo recorto. Lo que yo necesito que me quede. Y esta que está aquí. La voy a guardar. Le doy aquí clic derecho. Y le digo guardar como imagen. Y a esta le voy a colocar pregunta 1. Pregunta 1. Ahí está. Ahora me voy a traer las respuestas. Voy al documento Word. Pues esto yo generalmente lo tengo planeado. Y lo tengo como. Como imagen es ya aquí. Porque estoy explicando el procedimiento. De cómo hacerlo como imagen. Clic derecho. Lo voy a pegar como imagen de una vez. Vamos a tomar la que necesito. Un par de mostestas. También como imagen. Yo. Respuesta 1. Hay que buscar aquí que sean png. O jpg. Y debe ser png o jpg. Y debe ser png o jpg. Bueno. Cuando ya yo voy guardando así. Todas las imágenes. Todas las imágenes. De todas las respuestas. De todas las respuestas. Por ejemplo. Se llevaron. Vamos a hacer el ejemplo. Solamente con estas dos. Para no hacer el video tan largo. Llegamos aquí. Como imagen. Tengo. Busco la opción de recortar. Recorto. Y guardo como imagen. Entonces. Jpg. Y este para mi. Sería. Ret 2. Guardado. Los que no vieron. Cual es la opción de recortar la imagen. Se las muestro aquí. Cuando yo seleccione la imagen. Con doble clic. Se me hace esta opción de recortar. Y ya la puedo. Colocar según mi necesidad. Listo. Entonces ya tenemos. La pregunta. Y las opciones de respuesta. Entonces. Aquí le doy clic. Y le doy a la imagen. Y le digo examinar. Me voy en este caso. A imágenes. Y ubico. La pregunta. Le colocamos. Pregunta. Abrir. Miren. Ya tenemos aquí. Aquí también. De pronto. Yo le doy a colocar la pregunta. La función. Y haber pegado la imagen. En la opción 1. Si yo borro eso de opción 1. Borro el texto. Y vengo. Y subo. La respuesta. Para este caso. Pues yo tengo aquí. Reta 1. Pues no voy a tener. Ni siquiera sé si. Subí la respuesta correcta. Si. Vamos a borrar el texto. Para que solamente. Que le aparezca la imagen. Ah. Pero este otro. Es un espacio en blanco. Examinamos. Si quiero. Puedo buscarla aquí. Que yo sé cuáles son. Retraba. Abrir. Perfecto. Aquí. En este momento. Yo podría seguir añadiendo. Toda la respuesta. Que yo considere. Lo mismo. Le voy a dar aquí. Obligatorio. Clave de respuesta. Voy a tomar. Cualquiera. Porque creo que no. No sé si la respuesta es correcta. Y a esa pues. Para no hacerlo más largo aquí. A esta le voy a decir. 30 puntos. Y ya completé 2. Los 50. Listo. Bueno. Si yo quisiera agregar. Otro tipo de preguntas. Por ejemplo. Aquí tengo. Varias casillas. Esta de varias casillas. Es por ejemplo. Que yo pueda. Marcar más de una respuesta. Y cuando más de una respuesta. Es correcta. Hago lo mismo. Casilla. Clave de respuesta. Y lío. Si hay personas. Que de pronto. Quieren que los estudiantes. Le hagan. La evaluación. Y le tomen una foto. Y se la suban. Entonces. Aquí está la opción. De subir archivos. Usted le hace. Una opción. Aquí. De subir archivos. Continuar. Ustedes colocar la pregunta. Si. Y. El tipo de archivo. En este caso. Pues yo le diría. De dibujo. O imagen. O pf. Debo de. De tener cuidado acá. No saque. No saque. Porque no suban algún archivo. Que le haga daño a mi computadora. Si. Máximo de. No sé. Un mega. Ahí cada quien le pide. Y le diría obligatorio. Y guardar. Entonces. Esta que hace. Obliga al estudiante. A subir un archivo. Entonces. Acá. Si usted. Después. No quiere que le suba. Todo el procedimiento. De cómo resolvió la evaluación. Pues usted le deja aquí. Esta sí. Obligatorio. Y él tendría que. Tomarle una foto. A la evaluación. Y subirla. Entonces. Ese es como. De pronto. Pensando en ejercer un poco más de control. Listo. Cuando ya yo tengo esta. Evaluación. Creada. Si. Yo le puedo decir aquí. Donde dice. Respuesta. Yo le voy a decir. Desactivada. Cuando yo le digo. Desactivada. Se acuerdan. Que cuando comencé. La pregunta. Aquí. En el. En este. Yo le dije. Que la fecha de entrega. Era el 2 de abril a las 6. Ese día. Se cierra la entrega. Si. Pero yo aquí. En el formulario. Como ya se la habilite. Aquí le digo que no. Vamos a ver. Cómo funciona esto. Aquí. Donde dice. Enviar. También es bien importante. Para estos casos. Puedo copiar aquí. La url. Esta url. Que yo acabo de copiar aquí. Se la puedo mandar a mis estudiantes. Por whatsapp. Se la puedo mandar por facebook. Y ellos directamente. En el celular. En el whatsapp. Le da clic. Eso sí. Tiene que tener abierto. El correo institucional. Porque esto está configurado. Para que funcione. Con el correo. De unicesar. ¿Sí? O sea. Queda configurado así. De manera automática. Porque la idea. Es que los estudiantes. Utilicen su correo. Entonces. Vamos a ver. Cómo quedó la evaluación. Aquí le vamos a decir. Crear tarea. Listo. Cuando el muchacho. Entra aquí a la evaluación. ¿Verdad? Y le da clic aquí. En matemáticas. Le va a decir. Que la evaluación. No se encuentra disponible. ¿Verdad? Pero miren ustedes. Que antes de la evaluación. Ustedes vienen aquí a respuesta. Y le dicen. Habilitar. Listo. Ya se guardaron. Cuando el muchacho. Entra a hacer su evaluación. Automáticamente. Le va a cargar la evaluación. Miren. Y simplemente señalar. La respuesta correcta. Miren cómo se ve. Muy chévere. Si le colocamos cuatro. Me aparecen dos aquí. Y dos abajo. Y aquí. Estaría para que el estudiante. Suba el archivo. La foto. Que haya tomado. De la evaluación. Y todo esto. Le va a quedar a usted. Como evidencia. De que el muchacho. De pronto. Hizo la. La actividad. Aquí la marcó. Para que él se la. Califique automáticamente. Y un archivo. Donde usted podría verificar. Si él hizo los pasos. Aclaro. Esto es opcional. Esto es como por verificar. Que el muchacho. Lo realiza. Bueno. Con esto hemos visto. Cómo crear una evaluación. Que se califica sola. En. Claro.